Hola, ¿qué tal familia emprendedora? Les damos la bienvenida a este Aprende y Venda, un espacio enseñado para que ustedes y nosotros aprendamos y emprendamos. Cuéntenos cómo les fue durante esta semana de recesos, yo sé que descansaron y vienen con las pilas recargadas. Recuerden que ustedes pueden empezar a interactuar con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Estamos en nuestra cuenta de Facebook, donde ustedes pueden dejar sus preguntas, compartir y comentarnos desde dónde se conectan el día de hoy. También en nuestro canal de YouTube, donde como siempre les recordamos, activar la campanita para que puedan ver todo el contenido variado que tiene nuestro canal. Y la cuenta de Instagram, donde siempre les contamos quiénes eran nuestros invitados. Yo soy Jazz Schuller y como siempre los voy a acompañar aquí en el mágico mundo de las manualidades. La frase del día de hoy, porque tenemos que empezar con la frase, así que pilas pues para que estén muy atentos allí al otro lado de la pantalla. Y dice así, eres la arquitecta de tu propio destino, construye con confianza. ¿Esto a qué va? A que a veces nosotros no nos tenemos confianza. A que a veces decimos, ¿será que lo intento? ¿Será que no lo intento? ¿Será que pinto bonito o no pinto bonito? Arriesguese. Yo también pensaba que a nadie le iba a gustar mi fleque-fleque y ya que sí, a mucha gente le ha gustado. Así que si usted está ya al otro lado de la pantalla, arriesguese que de pronto, como dicen por ahí, le pega el palo. Hoy con una invitada maravillosa que nos trae un proyecto espectacular. María Mienes, este proyecto en particular me gusta mucho porque lo podemos aplicar en muchísimas técnicas, en muchas superficies y además porque lo podemos aplicar en cualquier momento. Puede ser para la pareja, para la mamá, para los niños, es bastante versátil. Le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Laura Hernández Probe, bienvenida. Qué rico tenerte con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias. Bienvenida, sigue y te sientas en nuestro taller. Además, así como les dije, una mujer guapísima que nos comparte un proyecto espectacular. Laura, cuéntanos un poquito de ti, ¿hace cuánto trabajas este tipo de manualidades? Bueno, trabajando manualidades de marcado como lo que vamos a hacer hoy, digamos que como unos siete años, creo que ya he estado trabajando con esto, inicié marcando muchas cajitas, bolsitos para regalar y todo eso. Entonces, ya después, digamos que a través de lo que fue la pandemia, surgió ya como el emprendimiento digital, ¿sí? No solamente hago manualidades, sino que también vendemos cosas, pero la parte, digamos, creativa es lo que me gusta como compartir con todos nuestros seguidores para que ellos se animen y puedan hacer también proyectos creativos de forma fácil y para que vean que, pues, la idea es que todo el mundo lo puede hacer. No solamente tienes que saber pintar bonito. O sea, si te animas, lo puedes hacer. Ahí está. El día de hoy nos vamos a animar porque es un proyecto fácil, rápido y divertido. Vamos a ver el listado de materiales que hemos preparado para el día de hoy. Así que recuerden que ustedes pueden tomar fotografía a la pantalla o también hacer capture los que están viendo a través de las diferentes redes sociales. Lista de materiales para que ustedes puedan elaborar hoy nuestra bolsa. Es más, la invitación es que si usted tiene por ahí una bolsita de papel o tiene una hoja también de blog, pues ustedes pueden aprovechar, sacar marcadores, colores y pueden practicar con nosotros el día de hoy. Aquí está nuestro listado de materiales. Vamos a elaborar entonces nuestra bolsa. Aquí tenemos una bolsa de papel decorativa para regalo. Vamos a utilizar una bolsa de papel, pinturas acrílicas de colores de su preferencia, pinceles y marcador acrílico blanco y negro. ¿Qué tal? A mí me encanta, está súper bonita además porque lo que decíamos, profe Laura, y es que está para todos. Puede ser para cualquier persona, para cualquier ocasión. No hay disculpa para que no la hagan. Es correcto. Bueno, profe, ¿con qué vamos a empezar entonces el día de hoy? Bueno, vamos a iniciar, como estabas diciendo tú, con la bolsita de papel. Y la tenemos acá. Vamos a utilizar una bolsita de papel craft, que es este material. Sin embargo, como estabas comentando, la idea es que puedan animarse y trabajar en cualquier superficie, no necesariamente en esta bolsita, sino que si tienen una hojita y quieren de pronto hacer algo creativo, pues háganlo en una hojita de papel que también les va a quedar súper lindo. Entonces, bolsita de papel craft. Yo tengo por acá algunos pinceles. Tengo por acá varios pinceles, del que ustedes tengan si tienen. Si no, pues ya saben que utilicen lo que tengan. Voy a utilizar algunas pinturas acrílicas. Tengo como varios colores. Y el marcador acrílico, blanco y negro, que son estos que tengo acá, como para hacer algunos detallitos. Voy a mostrarles también cómo aplicarle detallito doradito con esto que es papel foil. Es algo extra, ¿sí? Lo traje como extra para que ustedes le den un plus a los detalles. Después, cuando ustedes quieran pintar. Y les voy a mostrar con qué se puede hacer para decorar ese efecto doradito. Como para que le pongamos brillitos. Es correcto. Eso me gusta porque aquí somos muy amantes del floriponchis, le digo yo, profe. Entonces, bueno, manos a la obra. Antes por acá está Sara Conectada, también está Mari, está Luz. Gloria nos dice saludos desde Bogotá. Por acá dice Patricia, hola Jazz. Ah, qué lindo proyecto el de hoy. Saludos, aprendí bien de que me quedó muy lindo el look. Ay, muchísimas gracias. Vean, listo. Ahí iniciamos semana a cambio de look. Les gustó, sí les gustó. Les gustó, les gustó. ¿Con qué vamos a iniciar, profe? Bueno, entonces, yo tengo acá esto que es como una palética. Que la tengo llena de pintura. Y voy entonces a trabajar con las pinturas. Voy a escoger los colores que quiero utilizar. Y bueno, voy a aplicar acá unas gotitas porque como es pintura acrílica, digamos que la pigmentación es muy intensa. Entonces, digamos, no necesitamos tanto. Entonces voy a colocar algunas gotitas de cada color. Como dijimos al principio, pues los materiales, los colores, perdón, son de preferencia lo que ustedes quieran utilizar. Esto está como... Ah, es que ese color me encanta. Sí, como un color neón. Ajá, ese neón. Entonces, los colores que a ustedes más les gusten. Aquí son, profe, acrílicos normales, el acrílico que tengamos en casa. Pintura acrílica, de cualquier marca, la que ustedes quieran. Siempre que... o puede ser incluso un vinilo, pues también. Ok. Sí, vinilo común escolar. Creería yo que también les sirve muy bien. Entonces, ya que tengo como todos los colores que voy a utilizar, acá colocaditos, sí. Bien. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar un pincelito. Entonces, vamos a decir, bueno, voy a empezar con qué color. Vamos a empezar con el agua marina. Entonces, vamos a mojar acá un poquito. Lo ideal es que sea un pincel plano. Si ustedes alcanzan a mirar, porque si el pincel es redondo, nos toca como rellenar más. Entonces, ya con el pincel plano, voy a ubicarme un poquito. Con el pincel plano es más sencillo y lo que empiezo a hacer es ir dando forma. Vamos a hacer en este caso es un arco iris. Bien. Entonces, yo puedo ir girando mi bolsita y simplemente voy haciendo el trazo. De forma curva, de un ladito hacia el otro. Entonces, ya como necesito girar un poquito, giramos la bolsita. La forma del arco iris, digamos, no tiene que quedar tal cual como está ahí. Eso es lo chévere como de pintar así libremente. De que la idea es que ustedes hagan un dibujo, como les digo, muy libre. Y con los colores que ustedes quieran. Como he hecho un poquito. Ok. Entonces, completamos como el arco, ¿sí? Acabamos de hacer el arco acá para completar el primer trazo del arco iris. De la base del arco iris que vamos a hacer. Bueno, bien. Aquí en pantalla está apareciendo nuestra línea de WhatsApp. Recuerden que ustedes la pueden agregar, la pueden guardar. Y allí nos pueden compartir su mensaje de texto si tienen alguna pregunta. Una notica de voz de 15 segundos también. Saludándonos, reportando sintonía. Por aquí también ya nos dicen saludos desde Cali, desde Perla Blanca Magdalena. También están por acá desde México. Desde la localidad de Kennedy. Muchísimas gracias por esa conexión. Atentos, pues, y si hacen el proyecto de hoy, nos envían fotico. Eso es correcto para mirar cómo les queda. Entonces, fíjense que tengo aquí como un tarrito con agua y una servilletica para poder ir limpiando el pincel. Listo. Para poder cambiar de color. Entonces, vamos a pasar al siguiente color. Voy a seguir con el verde. Entonces, lo que voy a hacer es repetir. Bien. Repetimos el proceso. Entonces, me voy a ir justo debajito del que ya hice. Este va a ser como ya nuestra guía. Es muy importante para que no nos manchemos. Que suele pasar. Tratar de no colocar la manito justo donde estamos, donde la pintura está húmeda. Porque si está húmeda, vamos a manchar, obviamente. Bien. Entonces, seguimos la guía. Ya tenemos el otro trazo hecho. Voy a limpiar nuevamente el pincel. Obviamente, pues, si ustedes quieren, pueden cambiar de pincel. Pero no es necesario si tenemos agüita y una servilleta para limpiar. Listo. Ya va justo de cada uno, ¿no? Profe, la idea es que el color quede bien marcado y no se contamine. Es correcto. La idea acá es que tratemos de no mezclar tanto un color con otro. Porque queremos que se note cada uno. Bueno, no como difuminado, sino, pues, cada color en particular. Bien. Voy a pasar al siguiente colorcito. Voy a tomar un moradito. Y voy a repetir. ¿Listo? Entonces me ubico justo debajo. Y voy a repetir nuevamente. La idea es que pasemos el trazo del pincel, digamos, una sola vez. No que esperemos a que seque y volvamos a pintar, sino una sola vez y ya. ¿Listo? Para que quede ese efecto de pintadito a mano y tampoco excesivamente perfecto. Ok. Y entonces a cambiar. Ahora sí de pincel y nos vamos entonces con el siguiente color. Tenemos por acá este rosadito. Entonces voy a repetir. Y me voy a ubicar ahora acá en la parte... Cariño, no se alcanza a ver. En la parte superior. Entonces voy a pintar acá. Ya en este caso no lo voy a hacer completo, sino solo un ladito. Acá. Recuerden nuestro numeral en redes sociales. Yo soy Aprende y Venda. Recuerden compartir. Esa es la forma que nosotros tenemos de apoyar a nuestros emprendedores invitados al programa. A ver, yo quiero que me cuenten también qué tal les ha parecido esta idea que tenemos el día de hoy. A mí me gusta mucho, profe, porque me parece muy bonito poder tener esa personalización de las bolsas, ¿no? Que uno le pueda entregar a una persona algo hecho por uno mismo. Me parece muy bonito. Es importante lo que tú dices, es cierto. Porque, digamos, uno siempre es muy detallista de entregar algún regalo. Entonces, a veces es como chévere poderle entregar a una persona algo hecho por nosotros mismos y que de pronto no requiera tanto material, porque obviamente no todos nos dedicamos a pintar y de pronto pues no tenemos tantos materiales en casa. Pero la idea es que ustedes puedan trabajar con lo que tengan o con poquitas cosas que ustedes puedan tener y pues entregar esos detalles personalizados que quedan más bonitos que de pronto comprar una bolsa ya lista, ¿cierto? Exacto, es muy cierto. Y a veces hasta más económico sale, ¿no? Es posible, sí. Depende si uno tiene los materiales en casita, sí, porque obviamente... O de pronto uno quiere entregar algo personalizado y uno lo manda a hacer, obviamente es más caro. Nos queda mejor si nosotros mismos nos animamos a hacerlo y tenemos nuestros materiales en casita, claro que sí. O también si de pronto ustedes quieren dedicarse a hacer estas manualidades para venderlas, que es como la idea también, ¿cierto? Entonces lo pueden hacer también. Bien, tenemos entonces ya como, fíjense, la base del arcoiris lista. Yo lo siguiente que voy a hacer es encimita aplicar como otra gama de colores. Es decir, por ejemplo, en el agua marina lo que voy a hacer es que voy a tomar, por ejemplo, el rosadito. Entonces voy a aplicar manchitas simplemente pasando el pincel de esta forma. Como para darle un toque extra de color, que no quede tan plano, sino un poquito más trabajado. Bueno, por aquí desde Barranquilla nos dicen, es lindo entregar algo hecho por uno mismo. Yo hago mis bolsas personalizadas y el proyecto de hoy está muy lindo, claro que sí. O sea, es una idea que queríamos traerles hacía mucho tiempo porque sabemos que a ustedes les gusta muchísimo y los detalles personalizados ahorita están muy de moda. Eso es cierto. Lo personalizado es tendencia. Entonces vamos a ir aplicando acá los colorcitos arriba y ya con eso entonces vamos como terminando la base del arcoiris. ¿Listo? En estas bolsas de papel kraft que estamos trabajando el día de hoy, propia Laura, ¿estas bolsas tienen algún gramaje especial o es kraft normal? Hay muchos tipos de papel kraft, ya que lo preguntas hay mucha variedad. Yo siempre cuando voy a pintar en papel kraft, lo que procuro es que la bolsita sea de un material liso. Cuando ustedes vayan a comprar bolsitas de papel kraft, se van a dar cuenta que hay una que es como muy rugosita, es porosa y hay otra que es lisa. Entonces les recomiendo que sea liso porque es más fácil de pintar y queda más bonito. Ya cuando es un poco rugosita la superficie, digamos que la bolsita se deteriora. Entonces nos recomiendo que sea ese material. ¿Para que lo tengamos en cuenta? Este material de kraft, el que usamos acá, es como más gruesito. No sé exactamente qué gramaje es este que compré hoy, pero sí es más gruesito el kraft. Hay kraft más delgadito. Ahí para que lo tengamos en cuenta, por lo que hoy estamos trabajando con acrílicos y bueno, uno sabe que normalmente el acrílico tiende a mojar o a traspasar. Entonces, pues para cuando ustedes vayan de pronto a comprar sus bolsas, recuerden que lo pueden hacer en cualquier lugar donde vendan manualidades. Obviamente, pues lugares grandes, muy probablemente ustedes vayan a la papelería de su barrio, de su comunidad y no la tengan disponible, pero sí lo pueden conseguir en estos lugares grandes, en papelerías grandes o donde vendan artículos de manualidades. Allí pueden conseguir las bolsas y fijarse como en eso. O lo pueden decir a la persona cuando ustedes van a comprar. No, mira, yo las quiero para pintar con acrílico y así los puedan asesorar mejor. Eso es correcto, muy importante. Bien, entonces, tenemos ya el arcoiris, está un poquito como húmedo todavía, vamos a dejarlo secar y mientras él va como secando, entonces vamos a trabajar en el otro costadito de la bolsa. Yo tengo acá mi marcador. Voy a utilizar este porque es el que traje. Pueden hacer la siluética que vamos a hacer a lápiz, si ustedes quieren también, no hay ningún problema. Entonces, yo lo que voy a hacer es dibujar un corazón la silueta. Entonces, como para que no se me haga tan difícil, yo lo que hago es hacer dos punticos separaditos y luego, esperen, voy a girarlo como para que lo vean mejor. Entonces, conectamos un puntico con otro. Luego conecto el otro puntito con el otro. Y ya tendríamos la siluética del corazón. Entonces, esta también la vamos a pintar. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar entonces el tono rosita de la pintura acrílica. Vamos otra vez con el pincel y vamos entonces a comenzar a pintar acá. Siempre es importante tratar como de pintar en una sola dirección, por ejemplo, de arriba hacia bajito, para que todo se vea bien uniforme cuando la pintura seque. Por aquí nos dicen saludos desde Cogua, Cundinamarca. Como siempre, hermosos proyectos. Hoy estoy fascinada con el saco que tienes ya expuesto. Ah, bueno, recuerden que ahí en las redes sociales de Teleamiga les contamos quiénes son los que me visten, pero si no me equivoco y estoy vestida, que aprovecho a darle las gracias a Kenzo. Kenzo Jeans, que es quien me viste el día de hoy. Muy lindo. Profe, yo estaba mirando acá y quería hacerte una pregunta. ¿Los marcadores son especiales para trabajar con papel o podemos utilizar marcadores que tengamos en la casa? Muy importante. Sabes que cuando vamos, por ejemplo, a pintar en papel craft y ustedes quieren utilizar marcadores, es importante que el marcador no sea un marcador normal a base de agua como los que utilizamos para pintar dibujitos y cosas así, porque esos marcadores no pintan bien en esta superficie. Es como súper importante utilizar marcadores que sean a base de pintura o como el que estoy utilizando yo acá, que es un marcador a base de pintura acrílica. Ya cuando ustedes vayan a pintar, por ejemplo, en hojita de papel blanca, pues sí pueden utilizar cualquier marcador común, pero este en particular, el que yo utilicé blanco, lo recomendable es marcador de pintura acrílica o de vinilo también puede ser. Bueno, esto para que ustedes lo tengan en cuenta, nosotros nos preparamos, vamos a irnos a esta primera pausa y ya regresamos. Caminos de fe en México. Es nuestra recomendación para que ustedes nos acompañen a la próxima peregrinación de Teleamiga. Línea telefónica apareciendo en pantalla. Recuerden que quedan pocos cupos y la salida ya está próxima. Peregrinación es Teleamiga. Regresamos a esta segunda parte de Aprende y Venda aquí, estamos echando chisme, estamos aprendiendo mucho de arte, de manualidades, de decoración, que es lo que nos gusta aquí. Continuamos y un saludo muy especial a todas las que se están conectando por aquí. Alguien me estaba diciendo que a su hija le encantan los colores. Oigan, dije que los floriponchis son bien bonitos, a mí me gusta el verde, me gusta el naranja, el rosado. Oigan, esos colores son bien lindos, hay que vivir la vida. Bueno, háganle pues, profe, ahí aquí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Profe, yo soy de esas que sí saben cómo soy, para que me invitan. Ya después, al comienzo soy seria, pero ya después la gente se da cuenta cuál es la realidad del asunto. Sí, me pasa. Bueno, continuamos entonces con el proyecto. Entonces, quedamos que habíamos pintado ya como un arco iris, acá en un costadito, un corazoncito del otro ladito. Entonces, vamos a continuar con los siguientes detalles. Tenemos entonces, vamos a utilizar el papel foil. En este momento, lo que les había comentado, que es como este papel doradito con el que vamos a poderle dar el efecto, un efecto más bonito a la bolsita, pero antes de pasar a él, entonces, voy a tomar un líquidito que se llama pegante mordiente. Es un pegante especial para pegar papel foil. Lo pueden conseguir con este nombre de cualquier marca, ya ustedes saben, pegante mordiente. Entonces, voy a tomar mi pincel, voy a mojar un poquito porque no necesitamos tanto. Y lo que voy a hacer es que voy a comenzar a aplicar pequeños brochazos con mi pincel. Vamos a ver, pinceladitas. Por ejemplo, en esta dirección, voy a ubicarme ahora por acá, de arriba hacia abajo. Por acá está Stephanie y dice, saludos a la profe Laura desde Mérida, Venezuela. Un saludo para todos ustedes, mi especial. Recuerden que si ustedes quieren, pueden enviar sus audios de 15 segundos a nuestra línea de WhatsApp y reportar sintonía. Por acá también nos están enviando saludos. Carlos dice, saludos desde Soacha. Por aquí también están conectados y nos dicen que está muy bonita y muy interesante la clase de el día de hoy. Bueno, esa es la idea, poderles traer a ustedes variedad para que puedan practicar, emprender y emprender. Bueno, me alegra que les esté gustando. Es que son muy lindos, la verdad que sí. Trate de colocarle mucho color, porque a mí me gustan las colores. Estos proyectos son, digo yo, profe, que los pueden realizar desde los más pequeños en casa hasta los adolescentes o también los adultos. Y soy fan de estos proyectos porque realmente sí me gusta que demos regalos personalizados. Y sobre todo también, por ejemplo, para los adolescentes, los que están en el colegio, que quieren emprender. Este es un negocio muy, muy emprendedor. Para que le digan allá a las compañeras en el colegio, ¿usted quiere mandarle un regalito a Juan? Ah, venga, yo le pinto la boicita y ya. Eso es cierto. Es algo con lo que podrían empezar. Ajá, así es. Emprender y bueno, y hacer su plática. Bien, entonces, como les comenté, pues le apliqué pegante mordiente. Lo siguiente que voy a hacer va a ser tomar... Esto que yo tengo acá es como una pistolita de aire caliente que lo que hace es que me ayuda a secar rápido. ¿Sí? Porque hay algo muy importante cuando trabajamos con el pegante mordiente y es que necesitamos que esté seco antes de poder aplicar el papel foil. Entonces, por eso voy a utilizar este instrumento. Hace un poquito de ruido. Este con cuidado, no recuerden que cuando estamos trabajando de pistola de calor en casa, esto lo debe hacer un adulto. Los niños no lo deben trabajar porque pronto se queman o pueden sentir accidentes. Y si usted no tiene la pistola de calor, pues el secador de pronto le puede servir de ayuda al secador de pelo. Esto es cierto. Con secador de cabello también lo pueden hacer. Voy a pasar igual acá sobre lo que pintamos para secar más rápido porque le quiero aplicar también un poquito de pegante en esta zona donde colocamos el arco iris y el corazoncito. Entonces, voy a tomar otra vez pincelito, ya uno más pequeño, ¿sí? Un pincel un poco más pequeño y voy a pasar un poquito acá en los orillitos y en el arco iris también en algunas partes. Perfecto. Bueno, profe, por aquí también nos están preguntando que si las bolsas se compran hechas o las pueden realizar también. También las pueden hacer, claro que sí. Lo que ustedes prefieran, si ustedes saben hacer las bolsas, las pueden hacer o también pueden buscar tutoriales, hay muchas ideas como para uno hacer las bolsitas, entonces pueden hacerla de cero y comprar, digamos, los pliegos de papel kraft completos, entonces la pueden hacer. ¿Listo? Voy entonces a terminar de secar acá. Esta misma técnica ustedes las pueden utilizar también para las cajas decorativas. Aquí tienen unas que nos trajeron de muestra, unas cajas que ellas hacen en su emprendimiento. Ya ahorita listas en lápiz y papel que les vamos a preguntar cómo las podemos contactar para que ustedes estén muy, muy pendientes. Pero son muy lindas. Las de cumpleaños me encantan. Todos esos detalles son muy bonitos. Bueno, mientras nosotros secamos aquí, quiero invitarlas para que vayamos a ver este tip que tenemos aquí en nuestra sección de emprendimientos. ¿No logras ser constante con tu ahorro? Pues te voy a dar unos tips que te van a ayudar a mejorar tu relación con el dinero. El primero, elabora un presupuesto, ya sea de manera mensual o quincenal, pero te servirá como una guía. Es súper importante que desde el inicio anotes qué porcentaje de tus ingresos se van a destinar para tu ahorro y la manera en la que van a estar distribuidos tus gastos. Número dos, evalúa tus gastos de manera regular. Para esto debes llevar un monitoreo bastante estricto de todos los gastos que tienes en el mes. Esto te ayudará a evaluar qué gastos pueden reducirse y destinar así una mayor cantidad para tu ahorro. Número tres, apóyate de recordatorios. Así no olvidarás anotar tus movimientos del día a día y también puedes utilizar los recordatorios al inicio de mes para que no te olvides de hacer este ejercicio. Y si quieres ver más contenido como este, síganos. Bueno, muchísimas gracias a Hanna MX que desde Ciudad de México nos comparte este tip que es muy importante. Tenemos que aprender a distribuir nuestras finanzas y también a ahorrar. Continuamos, profe. Entonces aquí ya secamos nuestro pegante. Ya lo tenemos seco. Listo. Entonces ahora sí, por fin vamos a poder utilizar el papel foil, que es este papel doradito, también viene color plata. Puedes conseguir o en otros colores también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi papel y lo voy a ubicar donde aplicamos el pegante. La idea acá es como hacer presión. Perdón. Ok. Entonces vamos a hacer presión y retiramos. Vamos a ubicarnos en el siguiente lugar donde aplicamos el pegante. Voy a repetir. La idea de hacer presión es como para que el papel quede más adherido a la superficie y quede con ese efecto súper brillante que ustedes pueden ver acá. Bien. Voy entonces a girar. Continuamos acá arriba. Y vamos pegando. Recuerden, mi gente emprendedora, que si ustedes llegaron tarde a nuestra transmisión, ustedes pueden ver la repetición hoy en la noche, también mañana en la mañana, que estamos en vivo de lunes a viernes a las 3.30 de la tarde y que a través de nuestro canal de YouTube ustedes también encuentran nuestros tutoriales para que estén allí muy atentos. Recuerden dejar sus preguntas también allí a través de nuestras redes sociales y por aquí María nos dice un saludo desde Yopal, Casanare. Por acá dicen que está muy linda la bolsa y les encanta la técnica. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que están allí conectados con nosotros el día de hoy. Sí, me alegra que les esté gustando porque la idea es que lo que compartimos pues sea algo que a ustedes les guste, ¿cierto? traerles acá. Que lo practiquen, profe, también que lo hagan, que ritmo que puedan hacer unas oncecitas, se reúnan con los niños en casa, hagan estos proyectos. Yo sé que también sobre todo para las chicas que es un punto también al que tú estás dirigida, las que tienen sus emprendimientos de tiendas de regalo, de personalización de todas estas bolsas, bueno, también pueden aprovechar la clase del día de hoy. Eso es cierto, que puedan aprovechar digamos cualquier técnica o idea nueva que puedan aprender y pues lo apliquen a sus emprendimientos. Sé que hay mucha gente que emprende con detalles, muchísimos. Realmente muchos de nuestros seguidores están en ese rubro que trabajan con los detalles personalizados, entonces la idea es poderles pues compartir algo que puedan utilizar para sus emprendimientos. Entonces, bueno, quiero que vean cómo quedó acá el resultado con el efecto brillante. Miren que se ve súper lindo, doradito. Entonces, ese efecto así, esperen a ver, se acercaron. Vean cómo se ve súper lindo para ese oro en pantalla. Vean. Entonces, un efecto que le da un plus extra pues a los detalles que podamos hacer. Ya que hicimos esto, vamos a agregar como los detalles finales a la bolsita. Entonces, para eso sí voy a estar empleando ahora mis marcadores acrílicos. Los voy a agitar muy bien. Generalmente los marcadores acrílicos son unos marcadores de pintura. En la parte interna tienen pintura y tienen agüita. Entonces, la idea es poderlos mezclar muy bien para que entonces al momento que vayamos a trabajar con ellos puedan pigmentar súper bien. Ya que los agitamos, entonces, descargo un poquito sobre un papelito y ya los tenemos listos para trabajar. Voy entonces a ubicarme en la bolsita nuevamente y vamos a agregarle como les estaba diciendo los detalles, voy a aplicarle como unas estrellitas. Bien. Entonces, comenzamos. Voy a comenzar colocando un circulito, un puntico grandecito y este circulito lo vamos a luego expandir alrededor de esta forma para hacer como una especie de estrellita. Bien. Listo. Algo más o menos así. Nos guiamos simplemente el circulito para que nos quede más fácil. Entonces, este sería nuestro centro nuevamente. Vamos a hacer los piquitos y sacamos otra estrellita. Voy a ubicar otra por acá abajito. Bien. Vamos a sacar los piquitos acá y creería yo que podemos ubicar otra como por acá arribita. Entonces, nuevamente, un circulito y acá partimos, sacamos los piquitos y vamos entonces ahora a hacer otro tipo de estrellita que se hace. dos lineecitas pequeñas separaditas de esta forma y luego una acá al alto. Bien. Más o menos algo así. Voy a repetirla acá en la parte superior. Bien. Vamos a complementar haciendo punticos simplemente presionando el marcador sobre la superficie y luego voy a tomar el marcador acrílico negro. Con este voy a hacer otros punticos en los espacitos que quedan acá. y fíjense que nos está quedando como entonces un espacio acá en la zona central que va a ser para colocar el mensaje que le queremos poner. Por ejemplo, a esta le vamos a colocar un para ti. Bien. Entonces, voy a ubicarme acá y en la parte central vamos a escribir esta botandita del marcador para ya ustedes acá juegan digamos con la forma de la letra. Voy a rellenar un poquito algunas zonas para que quede más gruesito. Bueno, por acá nos dicen está súper lindo, está espectacular, qué lindo para aprender detalles, me encanta la clase del día de hoy. Por acá dicen le faltaría una flor, por acá dicen hola, buenas tardes. Bueno, ya ahorita ya les vamos a dar todos los datos para que ustedes puedan hacerle todas estas preguntas a nuestra profesora Laura invitada el día de hoy que por temas de marca yo no las puedo hacer, pero ustedes sí pueden y le escriben y charlan con ella y bueno, ahí le preguntan todo. Entonces, ya ahorita les vamos a contar cómo la pueden contactar. Aprovecho también por aquí que está conectada nuestra señora Mercedes Coronado que hace parte de esta casa de Aprende y Venda para desearle un muy feliz cumpleaños gracias por compartir con nosotros y con todos los emprendedores su arte que Dios la siga bendiciendo y un feliz cumpleaños de parte de todo el equipo del canal Teleamiga y de Aprende y Venda por supuesto. Listo. Bueno, ya tenemos acá la bolsita lista entonces no sé si la mostramos quedó muy hermosa me encanta enfocamos como el resultado voy a abrirlo un poquito vean como queda súper chévere súper lindo es algo rápido y bonito para que ustedes puedan personalizar tus regalos y acá la idea es que ustedes puedan colocarle como el mensaje que ustedes le quieran poner para la ocasión pues dependiendo lo que vayan a regalar bueno, quiero ver muchos corazones en este chat a ver qué tal les ha parecido este primer diseño que elaboramos el día de hoy con nuestra invitada nuestra profe Laura recuerden también que ustedes pueden hacer sus preguntas a través de nuestro chat en Facebook y que también pueden enviar sus notas de voz de 15 segunditos allí a nuestra cuenta de WhatsApp vamos entonces profe con un segundo diseño que nos vas a compartir el día de hoy eso es correcto vamos a hacer otra idea porque hoy vinimos cargados con dos ideas creativas para ustedes en esta subida me encanta si quieres esta la colocamos por acá sí o si la dejo así abierta sí para que la puedan ver ah bueno para que se antojen de hacerlas para este fin de semana vamos a ponerla por aquí listo bueno tenemos por acá otra bolsita ya hicimos como una temática general vamos a hacer algo ahora un poquito más especializado por ejemplo para regalar algo de amor puede ser entonces vamos a trabajar algo diferente voy entonces a tomar pintura acrílica roja que no estaba como en la gama de los colores que ya usamos voy a tomar rojo para hacer algo diferente por acá también nos están diciendo para un sobre también está muy linda la idea claro que sí sobre todo linda la idea y que al sobre les echen billetes verdes o sea dólares o billetes de 100 me parece muy bien una lluvia de sol sí eso está bien bueno entonces bueno por acá nos están preguntando cómo se llama el papel brillante que utilizamos para este papel foil recuerden el papel brillante dorado o que también lo pueden encontrar en tono plata se llama papel foil y recuerden que se utiliza con pegante mordiente que es el pegante especial para que ustedes puedan trabajar este papel y el pegante se debe dejar secar listo ustedes lo aplican dejan secar 10 minuticos más o menos o si tienen pistolita de aire caliente la utilizan y es súper rápido y luego encima si van a pegar el foil haciendo presión para que quede bastante pigmentado como ustedes vieron acá en la bolsita que acabamos de hacer perfecto Gladys por aquí dice que le encanta la manualidad Olga dice está hermoso el proyecto y Marleny dice espectacular esos colores saludos desde Armenia Kindi que bueno yo sabía que los colores le iban a gustar están muy llamativos entonces bueno vámonos con el siguiente proyecto vamos a hacer como les digo algo para temática de amor algo súper bonito también vamos a trabajar con la pintura acrílica roja como les estaba comentando y tengo acá otra vez mi pincel plano y la bolsita tal cual como la que usamos ahorita vamos a trabajar sobre ella entonces voy a tomar mi marcador otra vez recuerden que puede ser un lápiz y voy entonces a dibujar un corazoncito en este extremo haciendo los dos punticos como hicimos hace un momento como para guiarlas bien entonces vamos a dibujar un corazón en la esquina izquierda y luego vamos a tomar entonces ahora sí la pintura acrílica roja bien pincel plano y me voy a ubicar en este extremo inferior derecho voy a comenzar a hacer un trazo un poco curvo onduladito y lo vamos a rellenar bien vamos a ir rellenando siguiendo la misma forma de la curva que acabamos de hacer hasta que completemos acá como todo el espacio de la esquina bien si quieren uy llaman chervi perfecto mientras vamos aquí pintando y rellenando la figura que estamos elaborando vamos a escuchar un audio que nos envían en mi día de hoy buenas tardes soy Patricia de Tepacatativa hermoso el proyecto quiero preguntarle a la profesora como se llama el papel brillante bueno eso es lo que acabamos de responder el papel brillante es papel foil bien además que recuerden que viene en diferentes tonos el foil viene dorado viene plata ahorita también hay unos colores como azul marino que han sacado entonces tienen es como buscar y mirar a ver de pronto y que el papel foil bueno ustedes lo pueden utilizar sobre papel lo pueden utilizar también sobre cerámica lo pueden utilizar sobre la ropa bueno es bastante versátil así que sería muy bueno que lo tuviéramos allí dentro de nuestros materiales de manualidades nos vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos bellos templos y ciudades que veneran como ningún otro lugar los símbolos católicos esa es la peregrinación a la cual los está invitando el canal Teleamiga recuerden que la información está apareciendo en pantalla quedan pocos cupos y la fecha ya está próxima peregrinaciones Teleamiga regresamos a ver a esta parte de Aprende y Venda hoy estamos elaborando unas lindas bolsas estamos utilizando una técnica de decoración que es bastante novedosa está muy en tendencia para que ustedes aprovechen y también la elaboren recuerden que pueden enviar sus preguntas a través de nuestras redes sociales y sus audios de 15 segunditos a nuestro WhatsApp de Aprende y Venda aquí quedamos profe en que estamos ya con temática de amor y estamos haciendo unos corazones es correcto estamos trabajando ya una bolsita con una temática diferente para que tengamos como dos ideas para ocasiones diferentes para regalar entonces estamos trabajando temática de amor ya hicimos como un corazoncito de base pintamos una esquinita de la bolsita entonces vamos a continuar voy a tomar entonces mi pintura acrílica roja y me voy a ir a pintar el corazón vamos a ir siguiendo la silueta que ya hicimos aquí también de pronto a mi me gusta porque estamos trabajando todo a mano estamos trabajando también a pulso pues porque nuestra profe dibuja bien pero si usted de pronto no sabe dibujar de pronto recuerden que también se pueden apoyar de los esténciles para los que saben utilizar los esténciles bueno por acá Durley nos dice que nos gustaría que le compartiéramos un tip de cuánto se pueden cobrar por ejemplo en este caso por las bolsas que estamos elaborando el día de hoy recuerden que ese es un tip que les hemos compartido ya varias veces en redes sociales hoy se los voy a volver a compartir en la cuenta de Instagram que es la regla de tres es la regla de tres que les aconsejamos pero pues que ustedes también en casa para eso deben hacer el presupuesto y guiarse para saber cuánto pueden cobrar por el producto final pero esta tardecita les prometo que les comparto la regla de tres para que la puedan ver listo profe aquí entonces pintamos sí aquí no importa que cubramos el acrílico no la idea es cubrir el acrílico porque realmente lo que hice fue como una guía como para que me saliera más fácil el corazón porque de pronto hacerlo a pulso pues es un poquito más complejo así que por eso les decía que pueden hacer el corazoncito a lápiz no tiene que ser obligatoriamente con este marcado vamos completando acá el corazoncito bueno recordemos por favor profe y ustedes alisten por allí lápiz y papel tu línea de whatsapp como te podemos contactar y redes sociales bueno por whatsapp pueden contactarnos al 313-401-9839 a través de ese whatsapp nos pueden contactar y en redes sociales estamos presentes en todas las redes como detalle morita sin la s no es detalles sino detalle morita para que nos puedan encontrar y por ahí les compartimos como muchas ideas creativas para que ustedes puedan pintar y marcar sobre muchas superficies literal muchas superficies listadita detalle morita es correcto detalle morita perfecto bien voy entonces a hacer otra manchita por acá vamos a rellenar es que estamos trabajando diferentes diferentes temáticas desde el día de hoy varias ideas también ustedes ya en pantalla también vieron las cajitas que había una de feliz cumpleaños la otra de feliz día si todas esas ideas que tengo ahí son como las ideas que grabo y comparto en las redes sociales casi todos los días compartimos ahorita que estuvimos pues en estudiar libres como que no mucho porque un pequeño descanso de las redes pero por ahí siempre compartimos muchas ideas voy a tomar un poco un poquito más de pintura y ya voy a hacer la última manchita por acá en esta zona para que le podamos colocar la frase y la decoración de la temática que es de amor en este caso si de pronto ustedes sienten que se les hacen como difícil hacer las siluetas así a mano alzada usen un lápiz usen un lápiz hacen las manchitas las ubican donde ustedes la quieren colocar y listo no pasa nada con que con que lo hagamos al lápiz primero voy a hacer un poquito de ruido con la pistola nuevamente para que se quemó rápido y podamos terminar el proyecto perfecto mientras por aquí saludos a Silvia que nos escribe desde Nicaragua que está por aquí conectada también está Alejandra en el Vicente están hermosos los proyectos también está Cristi dice felicitaciones está muy lindo de verdad que están fascinadas con el proyecto del día de hoy y bueno esa es la idea que ustedes estén allí conectados con nosotros recuerden también agregar el whatsapp de Aprender Venda y estar súper pendientes de nuestros estados en los estados también allí les compartimos los datos de nuestros invitados también les contamos qué proyecto vamos a realizar bueno hay muchos beneficios que ustedes tienen allí estando conectados a nuestro whatsapp de Aprender Venda así es bueno ya que tenemos el fondo vamos a trabajar la decoración que nos falta tengo acá mi marcador acrílico blanco entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer unas decoraciones alrededor de las manchitas que acabamos de hacer por ejemplo voy a ubicarme acá en mi corazoncito y lo que voy a hacer entonces es que voy a comenzar a hacer punticos alrededor siguiendo la silueta simplemente son punticos alrededor como para que no nos quede tan plano sino darle un detallito extra bien así como pueden ver acá voy a hacer también en esta de acá voy a hacer lineas pequeñas bueno por acá también nos están preguntando ya en la primera parte habíamos respondido esta pregunta pero si si ustedes no tienen la pistola de calor pueden trabajar con el secador de cabello simplemente pues miden la temperatura porque el secador de cabello tiene varias temperaturas en calor tiene calor y tiene frío entonces como temperatura media alta para que de pronto no se vayan a quemar ni vayan a dañar los empaques que vayan quizás a trabajar eso es correcto y también pues si no tienen dejar secar al ambiente si toca es más demoradito pero se puede hacer que es lo usual dejábamos de a lo tradicional eso es correcto con un plato con la tapa de la olla también empieza ya darle abanico para que para que se seque rápido si un poquito de airecito bien ya le hice como las manchitas alrededor vean que bonito cada uno entonces voy a tomar ahora acrílico negro y como ya dijimos que es una está un poquito manchaito como dijimos que es una bolsita para temática de amor entonces lo que voy a hacer es que le voy a colocar un te amo acá en la zona central de la bolsita vamos ahora a hacerlo como en una letra cursiva esa palabra suena terrorífica pero bueno es una temática no está no está tan complejo pero es chévere porque está en tendencia la letra cursiva para los marcados y en internet podemos encontrar plantillas que nos podemos descargar que nos puedan ser útiles pues como para guiarnos y que no lo hagamos a ciegas porque obviamente pues no está uno acostumbrado tanto a escribir letra cursiva y luego rellenamos hacemos trazos más gruesitos para que resalte mucho más entonces tenemos acá un te amo bien bien centradito y vamos entonces otra vez rellenando el tip acá es como rellenar el trazo que va hacia abajo entonces cuando ustedes hacen una letra siempre hay un trazo que baja y un trazo que sube al hacer la letra entonces en ese trazo que está bajando ahí es que vamos a rellenar y ese trazo va a quedar más gordito para que quede más resaltante miren la diferencia miren que tenemos trazos más gruesitos y más delgaditos bien ya vamos terminando acá la bolsita espero que les esté gustando la idea bueno cuéntenos a ver qué tal les parece aquí como ya estamos trabajando la temática de amor quiero ver muchos corazones en nuestro chat importantísimo pues que tengan en cuenta el nombre del proyecto que realizamos el día de hoy el nombre de nuestra invitada nuestra propia Laura para que así en un par de días ustedes puedan buscar el programa en nuestro canal de YouTube y recuerden que esta noche también se repite en nuestro canal que estamos por Claro por UNE UNE Tigo y por Conexión Digital y también ¿por cuál otro? por ETB ahí estamos hoy tengo muchas y y y bueno chicos ya tenemos entonces el te amo acá listo voy a complementar entonces como con los últimos detallitos voy a hacerle punticos en negro ya esto va a ser como el complemento entonces hacemos punticos grandes y pequeñitos por alrededor este 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 profe Laura tú que tienes como la experiencia en el tema de este tipo de decoraciones cuando nosotros estamos trabajando con estas bolsas en particular es es bueno que la decoración la hagamos por ambas caras o solo tengamos una cara de protagonista bueno acá hay algo importante y es que por ejemplo si ustedes emprenden y trabajan haciendo este tipo de decoraciones y les piden marcarlo por ambos lados es más caro entonces es algo para tomar en cuenta el momento de cobrar ya por ejemplo si ustedes quieren hacer el detalle y es para algo que ustedes van a dar pues como a ustedes más les guste realmente bueno nos vamos a ir entonces profe perdón te interrumpo a una pausa y ya regresamos con muchísimo más aquí para el cierre regresamos a esta parte final de aprende y venda profe recuérdanos por favor tus líneas telefónicas como te podemos contactar y redes sociales bueno a través de whatsapp nos pueden contactar a través del 313-401-9839 y a través de las redes sociales en todas las redes estamos como detalle morita bien para que puedan mirar todas las ideas creativas que compartimos yo voy a pasar aquí esta que fue la que elaboramos en la primera parte del programa y esta fue la segunda que elaboramos para que ustedes vean y opinen que tal les pareció el proyecto del día de hoy profe agradecerte por habernos acompañado y bueno esperamos nuevamente poderte tener en otra ocasión por acá en el programa claro que si muchas gracias a ustedes por la invitación la verdad que me gustó mucho acompañarlos acá en el programa y espero que les haya gustado mucho las ideas que compartimos el día de hoy muchísimas gracias profe y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy recuerden como siempre trabajar con amor honestidad y respeto yo soy Jazz Schuller así me encuentran en las redes sociales y nos vemos en un próximo aprende y venda chao pues chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.